hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy bueno estamos a primeros de marzo y toca poner vídeo de avance uno de mis vídeos preferidos aparte de labores terminadas y compritas son mis vídeos esas tres clases yo creo que son de mis vídeos preferidos pero vamos que me gustan todos que al final acabo viendo lo acabo lo acabo viendo viendo de todos porque me encanta todo lo que esté relacionado con el punto de cruz me encanta me lo veo todo 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 bueno a lo guarda conmigo también también me gusta sobre todo así ponerlo y escucharlo mientras que yo estoy bordando o estoy haciendo las bolsitas y todas esas cosas me encanta espero un momento porque está tocando social a la puerta ahora mismo vuelvo bueno mirar aquí la tenéis que en cuanto ve que no estoy cerca de su radar ya está buscándome llamando a la puerta y bueno en fin mirar di hola las chicas sofí cariño tengo que ir a cortarla el pelo lo que pasa es que como ahora se han metido otros dos días de frío pues estoy esperando un poco porque encima es que ella es un poquito friolera la peinó procuró para guinarla todos 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 los días y porque es que tiene el pelo ya largo sobre todo quiero a ver que le arreglen así el pelito de de la cara y algo a las niñas mirar es que este es que es más bonita hoy me encanta esta es esta siempre estaba a mi lado siempre 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 bueno sofí vamos a enseñar los bordados no a las niñas no que no los enseñamos enseñamos los los avances cariño sí bueno porque te tienes que bajar de aquí y bueno es que ya le gusta ella le encanta estar donde estoy yo estoy aquí y ahora pues ella aquí venga mi amor venga bueno empezamos a ver deciros que creo que he bordado un poquito más de lo que yo pensaba y todas las bolsas que veáis cubre bastidores cubre labores y bueno aparte de otras más cosas que hago como carpetas organizadoras para hilos para proyectos todo todo lo que veáis en el vídeo o en otros vídeos podéis preguntarme sin ningún compromiso os dejo mi email o también me podéis buscar por instagram y mandarme un mensaje por instagram y yo os explico además tengo un montón de tela bueno a lo que vamos mirar en el que avance un poquito es en este proyecto bueno como podéis ver le tengo puesto un cubre labor porque este es un urge 4 y lo tengo metido todo lo demás en una en una bolsa como ésta y esta bolsa me cojo un 3 no me cojo un 4 que podía haber hecho una bolsa para el 4 pero hay de éste perdí la perdí la foto bueno es el de el de merezca y bueno mirar veis le hice la forma del bastidor a juego con la con la bolsita y el cubre labor también bueno y mirar pues avance a ver he avanzado creo que toda esta parte azul de bueno pues de esta cafetería este restaurante he hecho todo esto y creo que hasta y si sólo hice eso y bueno queda estaba haciendo como podéis ver el punto el punto lineal pero hay que sacar de aquí una agujita a ver aquí estoy por aquí con con el punto lineal mirar el punto lineal de por aquí ya está hecho parece que no pero mirar veis como está hecho y bueno pues tengo que hacer el punto lineal de todo por aquí que hay que hay bastante pero bueno ya sabéis que a mí el punto lineal es una cosa que me gusta me gusta porque porque eso porque van apareciendo ya definidas todas las figuras de los proyectos bueno pues este es uno que lo voy a poner por aquí ahora este que lo tengo aquí en esta bolsita y mirar este que es un kit de joy sunday este lo estoy haciendo con cristina del canal mi mundo en punto de cruz y bueno nos tenemos propuesto mínimo 500 500 cruces al mes a partir de ahí pues lo que cada una lo que cada una pueda yo de momento voy cumpliendo casi que con las 500 cruces y mirar yo lo llevo así acabé el árbol hice el otro pino empecé mirar lo voy a poner aquí así yo estoy haciendo esta zona este pino es este este pino que se ve aquí es este y esto rojito que aparece por aquí mirar es la chimenea de esta casa que está ahí en ese en ese tejado y bueno pues por aquí que lo que ves ahí a medias es bueno pues ya empieza parte del tejado y bueno pues mi idea es acabar de rellenar así por aquí para el siguiente mes y bueno pues con continuar por aquí y no sé si seguir por aquí hacia abajo continuar para allá a ver mi idea es ir haciendo todo lo que coge en la superficie del bastidor lo estoy haciendo estoy utilizando todo el gráfico y los hilos bueno menos la tela porque esta es una lúgana 25 25 creo o 28 28 esta es una lúgana 28 en color veis muy 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 clarito la verdad que es que me encanta bueno mirar aquí todavía tengo el hilo porque lo dejé ahí veis claro lo dejé ahí y para continuar y es que me encanta cómo quedan las cruces en la lúgana y bueno pues le puse lúgana porque como aquí hay zonas que no es cobertura que no está abordado pues digo bueno pues le pongo la lúgana que ya sabéis que a mí me pasa eso que cuando no es cobertura completa pues me gusta ponerlo en lúgana y luego voy marcando la tela a medida que voy haciendo las cruces las cruces así no tengo yo que contar tanto es decir cuando veo que ya he llegado al bloque de 10 cojo mi pilo fricción y marco sigo con el siguiente bloque de 10 cuando tengo las 10 cruces bordadas y voy marcando y así no tengo tanto que no cuento no hace falta contar para ver si tengo que contar para poder marcar la tela pero como tengo que contar para hacer las cruces pues ya no como que no pierdo ese tiempo en marcar la tela porque es que marcar la lúgana me cuesta bastante porque hay que contar hilo por hilo con la ida no me pasa con la ida así que es verdad que siempre siempre la marco antes de empezar cualquier proyecto pero es que con la lúgana me cuesta la verdad es que me cuesta marcarla la tengo que contar un montón de veces te puedes confundir en un hilito así es que he llegado a la conclusión que si lo voy haciendo así si la voy marcando según voy bordando la verdad es que de momento ese método me funciona os lo explico por si alguna por si alguna también queréis utilizarlo y os funciona igual que a mí bueno pues este otro proyectito lo voy a meter aquí en su bolsita aquí así lo tengo todo mirad aquí está la bolsita con el organizador y vamos a por el siguiente bueno pues mirad el siguiente lo tengo metido en esta carpeta organizadora y aquí este kit es el que empecé el que empecé este este verano que me llevé de vacaciones mirad es este petit pero yo os digo que telita 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 con el petit la verdad que bordado queda muchísimo mejor que la foto mirar que la foto es bonita pero bordado queda espectacular y bueno veis mirar lo tengo aquí tengo él el gráfico y a ver y aquí tengo mi eh batidor con mi proyectito bueno ¿qué he hecho? bueno pues he hecho he rellenado todo el empedrado este de por aquí que me quedaba bastante por rellenar ha sido una locura porque aunque son medios puntos aquí hay medios puntos a una hebra a dos hebras a tres hebras con hilos combinados bueno no os quiero ni contar pero es que queda tan bonito y luego lo que he estado haciendo he hecho todo el punto lineal de estas sillitas que ya van ahí veis pues ya van apareciendo aquí todavía queda un montón de punto lineal el empedrado tiene muchísimo punto lineal toda esta zona de por aquí bueno lo que es toda esta zona de por aquí está toda llena de punto lineal pero es que tenía un montón de ganas de hacerlo de las sillitas porque yo decía a ver cómo queda esto a ver mirad os voy a sacar la foto mirad veis he bordado esta sí vamos he bordado he hecho el punto lineal esta silla es esta veis que vamos queda muchísimo muchísimo más bonita para mi gusto una vez bordada y he hecho el punto lineal que en la fotografía bueno este macetero que es este que no tiene ni punto lineal ni nada todavía fijaros pues veréis que diferencia cuando esté hecho el punto lineal y luego ya también lleva una puntada que se llama Lazy Lay o algo así no me hagáis mucho caso pero veréis que diferencia de verlo así a verlo con el punto lineal luego también hice la silla esta que es esta y luego estas tres que son estas tres respaldos la verdad es que es que me encanta me encanta queda espectacular me quedo así como tontita mirándolo pero es que para ser tan pequeño porque es que es un a ver cuánto medía mirar mide 17 por 12 los petits más o menos miden todos por el mismo las mismas dimensiones pero lo que os estaba diciendo que para ser tan pequeño la definición que tiene bueno a ver que la definición pues se la da el punto lineal pero es que es espectacular a mí me encanta me encanta como queda y bueno pues este proyectito lo tengo metido en esta fundita veis aquí tengo puestos los organizadores que que vienen en el kit y bueno aquí se cierra esto así para evitar que bueno pues que se nos salga el bastidor y luego mirar veis aquí tengo el lápiz porque este aunque parece como una especie mirar os enseño un poquito como aunque parece así como papel fotográfico pero se tacha muy bien con con lápiz y yo estoy tachando el el gráfico con lápiz y aquí tengo un fluorescente para por si acaso tengo que marcar alguna cosa porque necesito saber así algún punto más especial y bueno pues aquí tengo las tijeras veis mirad que para que no se caiga siempre hay que ponerlo aquí así y al botoncito y así aunque se salgan nunca se nos van a caer y nunca se nos van a perder bueno pues esto está aquí en esta funda organizadora de proyectos y vamos a por otro proyecto bueno pues mirad ahora un proyectito navideño esta es una bolsita de navidad pues un proyectito navideño este es un sal que propuso punto de cruciarte que por cierto ha salido ya el sorteo salió el 1 de marzo creo 28 de febrero 1 de marzo y bueno pues felicidades dejas a la ganadora y bueno pues que he hecho pues yo he hecho he acabado todo el lazo ya tengo el lazo completo le falta el punto lineal y empecé a bordar mirad veis toda esta zona así blanquecina cruda bueno pues toda esa zona es la que he bordado la verdad es que no he tenido tiempo para para más y yo lo estoy haciendo en una lugana 28 blanco roto el color es el 101 y nada la verdad es que bueno pues que os voy a decir pues que me encanta si es que me encanta bueno mirad este es mi revés veis y y nada aquí ha habido la verdad que ha habido poquito avance pero bueno algo es algo que más bueno pues otra cosita en la que he hecho mis 500 cruces que esto a ver esto a mí así las madejas aquí así a mí no me gusta me voy a hacer un organizador de hilos para meterlo aquí en en la funda voy a hacer un organizador de huesitos de hilos a juego con esta tela para meterlo en esta funda porque a mí esto así de las madejas aquí así no no me gusta me gusta tener las madejas embobinadas organizadas y luego bueno pues las hebras en sus organizadores y este bueno la funda es de Alicia pues el proyecto que os voy a enseñar es este que es el gato de Alicia así lo llamo yo y la verdad es que es un proyecto que me encanta yo este lo he lo he puesto en el paterkeeper y bueno lo estoy lo estamos haciendo Cristina una suscriptora que tenemos en común ella y yo y bueno y yo lo estamos haciendo las tres y estas son 500 cruces al mes hay que hacer y a ver bueno pues yo continué haciendo la parte de la seta mirad para que veáis ¿veis? yo todos los proyectos los empiezo por arriba a la izquierda bueno es una manía que tengo estoy utilizando hilos CXC he aprovechado mucho estoy aprovechando mucho de aquellos kits que llegaron que bueno pues que su definición era dudosa dudosísima y bueno pues yo cogí los hilos me los organicé y la verdad es que había muchos números que coincidían con este proyecto y así es que es fenomenal los que están en evidentemente los que están ahí que veis las madejas pues son los que los que no había en esos kits y bueno pues he tenido que coger madejas y yo lo estoy haciendo en una Aida Sveigar 16 y las cruces quedan perfectas no me digáis que no quedan bonitas la verdad es que este proyecto me está gustando mucho bordarlo bueno la verdad es que todo pero es que este las 500 cruces la verdad es que llego enseguida y pues me pongo una tarde y las hago y muchas veces tengo que parar digo para para que me paso así es que y la verdad que es muy bonito y es muy es muy de momento por lo menos la zona que yo estoy haciendo es muy agradecida y luego por último el que os quiero enseñar es este lo tengo aquí mirad en esta bolsita la verdad es que esta tela me encanta esta tela así vintage con motivo de costura me encanta bueno es este que es un kit a ver si saco la fotito mirad este es un kit de Amisop que tengo hace un montón de tiempo pues no sé a lo mejor tres años no sé hace mucho bueno total que me apunté al juego del bordagrama de de Almudena dije me voy a apuntar a ver a ver qué tal me va porque claro ahora no tengo tanto tiempo para bordar entonces digo bueno me voy a apuntar a ver qué a ver qué tal digo por favor que no salgan las mil las mil cruces bueno pues la primera semana plan las mil cruces digo bueno pues voy a coger eh salía que bueno la definición del bordagrama de de la primera semana era juguete y evidentemente pues aquí hay hay muchos juguetes mirad ahí tenemos un osito aquí tenemos un coche aquí tenemos piezas de estas de madera casita bueno así es que este proyecto ven me venía fenomenal y digo bueno tengo que hacer mil cruces tengo que buscar una zona que no sea muy complicada y bueno pues me centré en esta colcha de en esta colcha de pago y mirad yo estaba haciendo esta zona que estaba ya con con el punto lineal de por aquí y para acabar esta estantería me quedaba un poquito de punto lineal y hacer los carretes de hilo pero digo bueno me voy a la bolsa a la colcha de password digo porque así puedo hacer las mil cruces y mirad aquí parece que no pero en este trocito hay más de mil cruces sí y la verdad que mirad me encanta porque queda súper 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 tupido y bueno y bueno este lo estoy haciendo en una lugana 32 que compré en pontejos y creo que es de la marca Vigar también y bueno pues es un color veis muy clarito y veis como os estaba diciendo la última vez que lo cogí mirad veis que está aquí todavía el hilo porque por aquí todavía me falta punto lineal falta punto lineal de aquí abajo del vestidito y me faltan los carretes de hilo y esta zona yo creo que ya la tendría y bueno así es que me pasé a la colcha de password la verdad que es un diseño bueno esto es una copia de un dimension y es un diseño que este tipo de diseños también me gusta mucho hacerlo porque los haces así como por por figuras y la verdad es que me gusta porque da así como una satisfacción inmediata porque dices mira ya he hecho esto ya he hecho lo otro ya he hecho la maceta no sé si me entendéis lo que quiero decir bueno pues estos han sido mis avances del mes de febrero y bueno de mi marido nada os voy a enseñar que ya lo enseñé en el vídeo anterior el terminado bueno por si no lo habéis visto el término como yo digo la la pareja de enamorados la verdad que quedó espectacular si queréis ver el vídeo anterior ahí hablo un poquito más de de ello y está a puntito a puntito a puntito de acabar la mirabilia que os recuerdo que os quedaba que le quedaba por poner los avalorios y el punto lineal y bueno pues le ha hecho unas modificaciones pero como está a puntito de acabarlo lo quiero lavar y planchar y cuando esté acabado os lo enseño en un vídeo y os cuento también el que va a empezar porque ya lo hemos lo hemos sacado ya lo tiene pensado y bueno pues ya sabéis que cuando acabe mirabilia empieza el otro pero todo eso en el próximo vídeo y bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy espero que que os haya gustado que hayáis estado un ratito entretenidas si os ha gustado el vídeo darle el dedito para arriba y nada espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós